Posibilita generar un espacio para retomar la discusión sobre descentralización en Bogotá, pero esa discusión hoy tiene unos ribetes o unos matices que la enriquecen aún más, que es que estamos hablando de buen gobierno, estamos hablando de gerencia pública, estamos hablando de gestión territorial a nivel de localidades en Bogotá. Y el proyecto buscaría hacer énfasis en esto, o tiene como propósito, uno de sus objetivos es eso, no es resolver todo el problema de la gestión y del gobierno en Bogotá, es una cosa muy importante, es la proximidad al gobierno territorial, la proximidad a las necesidades de los ciudadanos, la claridad sobre qué competencias y a qué se dedica una administración local en las localidades de Bogotá, un alcalde local, qué puede esperar un ciudadano que haga el alcalde, cómo lo conoce, cómo tiene sentido de pertenencia y cómo ese ciudadano puede tomar decisiones en las cosas que le competen. Yo creo que es muy importante poner la discusión sobre la reforma del Estatuto Orgánico de Bogotá, hay unos temas que están por revisar, si hay una visión de ciudad que requiere ser revisada y creo que este proyecto va en el camino indicado hacia mejorar la capacidad de gestión local, mejorar la capacidad de los alcaldes locales y en últimas mejorar la calidad de vida de las personas en sus barrios. El proyecto es muy bueno, sobre todo por regular y delimitar las funciones que tienen los alcaldes locales. Actualmente es un listado muy largo de funciones y eso dificulta un montón su ejercicio. Me parece que lo mejor es dejar muy claro y muy organizado cuáles serían esas funciones que necesitan la ciudad y los alcaldes locales. Gracias. 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 Gracias.